Noticia de último minuto, así reaccionó Audrey Ochoa al video de Ricky Arenal dejándola como mentirosa ¿Qué onda colegas? Los saludo a Mr. Tendencias, recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto Colegas, esta situación se ha salido de control En el noticiero anterior del canal, yo les compartí la noticia de que Ricky Arenal dejó como mentirosa a Audrey Filtrando una llamada que tuvo con ella, completamente en vivo, sin edición, sin mentiras Y en donde Audrey acepta que todo lo que dijo era mentira, simplemente exageró las cosas Y pues de hecho se estaba poniendo de acuerdo con Ricky Arenal para seguir haciendo contenido en TikTok Ya que se dio cuenta que esto le dio muchísima viralidad en redes sociales Realmente Audrey en estos momentos está siendo criticado de una forma súper negativa en redes sociales Y ya están apoyando a Ricky Arenal Si no han visto ese noticiero y quieren enterarse de la noticia completa y tener el contexto Vayan a verlo, se los dejo aquí en la esquinita en la tarjetita A continuación les voy a compartir cuál fue la reacción de Audrey Después del video que filtró Ricky Arenal en redes sociales Donde desmintió todas las acusaciones que le hizo Audrey Y que habían afectado su reputación de una manera terrible Primero Audrey compartió a través de Twitter un enlace que nos lleva directamente a su Instagram TV Y ahí hay un video que dura 3 minutos con 51 segundos Vamos a ver ese video y vamos a escuchar las palabras de Audrey Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Audrey Ochoa y para iniciar esto tengo que decir que Es un tema muy fuerte y muy delicado para mí Ya que la voz no es un juego Es un tema real y es un tema por el que pasan muchísimas personas y no es justo Para meterlos un poco en contexto de mi relación con Ricky Fue una relación muy tóxica Fue una relación en la que En la que él me manipulaba muchísimo Y tenía mucho miedo a salir de ahí Porque cuando estás en una situación así Es muy difícil Saber lo que está bien De lo que está mal Ok, hasta este momento Audrey está al parecer contando un poquito De lo que vivió en esa relación con Ricky Arenal Y nos va a contar un poquito más Lo que sí debemos de tomar en cuenta colegas es que bueno en este momento Audrey tiene todo el derecho de responder ante esta polémica Porque recordemos que ya había mencionado muchísimas cosas en Twitter Por otro lado Ricky Arenal dio su respuesta bastante bastante fuerte en ese video que publicó en YouTube Donde dejó muy mal a Audrey Y donde escuchamos palabras de Audrey bastante delicadas Y que literalmente hicieron que la cancelaran en redes sociales Pero pues en este momento está mencionando lo que vivió en su relación Realmente en ese video de Ricky Arenal no pudimos conocer más a fondo de todo esto Porque pues fue una llamada bastante bastante corta De hecho el video de Ricky ni siquiera llega a los 10 minutos Y pues obviamente simplemente se basó en obtener la respuesta que él quería de Audrey a través de su llamada Para que lo dejaran de molestar en redes sociales Obviamente no le preguntó cosas más a fondo de su relación No platicaron nada de lo que vivieron anteriormente Cómo fue su relación amorosa y todo este tipo de cuestiones Porque sería un video bastante bastante largo Probablemente hay muchas anécdotas y muchas historias que no nos han contado Pero en este momento al parecer Audrey quiere dar a conocer un poco más allá de su relación Y no dejarse Y que sus fans no se queden únicamente con lo que pudieron escuchar en esa llamada Y que la hicieron ver como mentirosa Si te están lastimando, si mereces ser lastimado Y en esos momentos prefieres callar y ver la mejor forma de arreglar las cosas Cuando no es así, cuando no está bien Y no merecemos sufrir eso En la llamada que ustedes escucharon Soy yo con miedo Posó después de que De que ellos subieron unas historias Donde yo conté que Ricky Me las c***a mucho física y mentalmente Ok, colegas Aquí ya surgió una nueva polémica Ya mencionó la situación de la llamada Ya va a empezar a aclarar todo esto Que obviamente se va a tratar de defender Después de como la hizo quedar Ricky Arenal en esa publicación Audrey menciona que esta llamada la contestó con muchísimo miedo No podemos decir nada respecto de todo esto Ya que solo ella sabe que es lo que sentía Mientras respondía esa llamada Pero vuelve a confirmar y a repetir y a afirmar Una situación que negó en la llamada Por lo tanto, sin duda alguna Esta declaración de Audrey Va a desconcertar a todos sus fans Y no van a saber ni a quien creerle Si a ella o a Ricky Arenal Siendo que Ricky ya dio una prueba muy fuerte Pero Audrey está repitiendo que sí Efectivamente Ricky Arenal la agredió de manera física y emocional No sabemos cómo reaccionarán sus fans Después de que la escuchamos por teléfono Decir que no, que no la había agredido de manera física Y recibí muchísimos mensajes horribles Donde la gente no me creía Y me atacaba Y me decía que solamente estaba buscando Más fama y más polémica Entonces yo me asusté muchísimo Porque para mí fue algo muy fuerte Y realmente ver que la gente no me creía Y no me estaba apoyando Me hizo sentir débil Me hizo sentir sola Y preferí callar el problema En esa llamada solamente Quiera decir Ok, por favor Hago lo que tú digas Pero que esto pare Porque ya no podía Porque yo que me Yo que agarré el valor Para levantar la voz Y para decir lo que estaba sufriendo Y ver que la gente no me apoyó Fue muy difícil para mí Y fue muy duro Y solo quería que las cosas mejoraran Porque me sentía muy mal Pero Pero bueno Tengo que decir que Les voy a poner un audio Donde igual se habla del gol Y como escuchen ese audio Es como él siempre me hablaba Y eran las discusiones que teníamos En las que él siempre quería tener la razón Y me quería manipular Hacerme sentir que yo era culpable del problema Pero bueno Les dejo el audio Ok, colegas Esto ya se volvió aún más polémico Creo que los niveles de polémica Han aumentado completamente Es una situación completamente delicada Y el hecho de que se inicie este 2021 Con este tipo de temas Sabemos que no es muy agradable Ni para los fans Ni para ellos que están pasando por esta situación Sin embargo Como consejo O como moraleja de todo esto Lo que les puedo decir Es que cuando estén pasando por una situación similar Busquen ayuda de inmediato Y no se esperen a que pase mucho tiempo Porque hace que los fans Y las personas Duden de la credibilidad De ambas personas Porque pueden haber muchas cosas Que ya ni siquiera se acuerden Hay otras que se malinterpretan En fin Se hace un teléfono descompuesto De toda la situación Cuando todo esto se pudo haber Arreglado de manera muy rápida En el momento en el que estaba sucediendo Pero también es importante Mencionar, colegas Que a lo mejor decirlo Por ejemplo Para mí en este momento Es algo fácil Porque yo no estoy pasando Por esta situación Es algo fácil De comunicárselos De decírselos E incluso de dar consejos Pero los únicos Que saben lo que sienten Lo que pasaron Y todo esto Pues es Audrey Y Ricky En esta ocasión Audrey menciona Que ella vivió con miedo Fue manipulada Estuvo en una relación muy tóxica Y fue por ello Que no se atrevía a hablar Por ahí en Twitter También mencionó En una ocasión Que como se encuentra En México Sabe que los procesos legales Son bastante lentos Y por eso no se acercaba Anteriormente Sin embargo Al parecer Ella había mencionado Que actualmente Y hay por ahí Una queja de manera legal Para actuar en contra De Ricky Arenal Y les comento Que esto se volvió Más polémico Porque al parecer Audrey va a filtrar Otro audio O la continuación De un audio Que tiene con Ricky Arenal Mencionando esta situación De la agresión física Que se supone En un momento Audrey mencionó Que si efectivamente Ricky la agredía De manera física Posteriormente Ricky Arenal Desmintió todo esto Y con su video en YouTube Dejó en claro Que eso nunca pasó Y ahora Audrey está mencionando Que si Que si pasó Y que se los va A demostrar A todos sus fans Y vamos a escuchar esto Realmente No se ni que esperar En este audio Colegas Vamos a escucharlo Con mucha atención Si de todas maneras No vas a escuchar Ay tu tampoco escuchas Claro que si Siempre reconozco Cuando la cago Claro que no Claro que si No me pediste perdón Cuando me pegaste No mami Pero es lo único Que te fijas Yo te dije que si te pedí perdón Y de todas maneras Bueno pide perdón otra vez No porque tu no me pediste perdón Por esto Como no Cuando estabas En la noche Te estaba diciendo Ya me perdón No no es cierto Me estabas diciendo Nada más Ay abrázame Abrázame Yo te estaba diciendo No estoy en puto Ay así te vas a poner Estás dormido Así te vas a poner Órale Estás dormido Y pues como ya escucharon El audio Así era mi relación Con Ricky Y anteriormente Hace unos días Ya compartí igual Un audio Y unas fotos Sé que es difícil De creer Pero No hago este video Para que me crean Lo hago porque es real Y porque es una situación Que yo viví Y si tú estás pasando Por una situación parecida No debes de callar Porque es importante Y no es un tema fácil Es un tema serio En el que no debemos De pasarla mal Ni sufrir Solo Decir la verdad Gracias por ver este video Y en serio Gracias por todo el apoyo Los quiero mucho Ok colegas Esta situación Como les comenté Está bastante Bastante fuerte Bastante delicada Yo creo que En redes sociales No se va a poder solucionar Yo creo que esta situación Se soluciona De manera legal Con las autoridades Pertinentes De abordar Esta situación Lo más polémico Es que realmente Si Audrey Vuelve a mencionar Esta situación De que Ricky La agredió De manera física Y Ricky Acepta que si Efectivamente Lo hizo Pero le pidió Perdón Aunque pues ahora Después de que Audrey Publicó este video Sus fans Le están comentando Que ya no saben A quien creerle Si a ella O a Ricky Están decepcionados Están confundidos Y pues realmente La están pasando Muy muy mal Mencionan que Audrey En esa llamada Con Ricky Se notaba muy calmada Con el control De la situación Y en este video Se nota muy desesperada Y muchos mencionan Que no le creen Absolutamente nada Ya que parece Que está actuando La situación Díganme que opinan Ustedes aquí abajo En los comentarios Colegas Recuerden que yo Únicamente les comparto La información Hay muchas palabras Que tuve que omitir De ese audio De ese video Que publicó Audrey Porque ya saben Por políticas de YouTube No puedo poner Contenido muy delicado Así que si quieren Escuchar todo el video Completo Sin cortes Y todo este tipo De cuestiones Síganme en Instagram Aquí abajo En la caja de descripción Para que puedan encontrar Todo ese contenido Sin ningún tipo de censura Denle like al video Compártanlo Mr. Tendencia se despide ¡Suscríbete!